Bueno, muy buenas tardes, comienzo yo, entiendo, yo con su permiso, me gustaría, bueno, muy buenas tardes queridas amigas y amigos, muchas gracias por esta oportunidad, Alberto, realmente un lujo para nosotros y una gran oportunidad poder compartir un rato algunas de estas ideas. A ver, tengo que pasar yo las cosas, ¿se leí? A ver, no, ahí lo vamos a pasar. Voy a tratar de hacer en unos 20 minutos la presentación muy rápida, pero voy a darles excedernos. A ver, quizás hay que comenzar diciendo en este tema que este año, el año 2015, es realmente en el ámbito de la cooperación internacional un año muy, muy importante, por varias razones, pero fundamentalmente, hola, por tres razones. A ver, muy rápidamente, vamos a ver que son otros temas, pero en realidad tres puntos son los que marcan por qué este año y en la cooperación internacional, y me refiero a la cooperación internacional en el ámbito de Naciones Unidas, pero también en el ámbito de la cooperación bilateral, en la cooperación de los bancos, etcétera. Básicamente por tres razones. La primera es que recordarán que los objetivos de desarrollo del milenio que se convirtieron en la gran guía de la cooperación internacional a nivel mundial y que fueron adoptados en el año 2000 en la Asamblea General de Naciones Unidas en una reunión a nivel de Jefe de Estado y de Gobierno. Su periodo para cumplirse vence este año. Ya vamos a ver eso un poquito más fácil. En segundo lugar, porque este año la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre de este año, también reunida a nivel de Jefe de Estado y de Gobierno, debe adoptar la agenda que le va a dar continuidad a la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio. Es decir, qué sigue después de los objetivos de desarrollo del milenio y qué es lo que se está llamando la Agenda Global de Desarrollo Sustentable. Ya vamos a decir los objetivos de desarrollo sostenible y sostenible. Y tercero también, un punto muy importante, es que en diciembre de este año se debe realizar la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Recordemos que este proceso estableció que a más tardar, en el año 2015, los países tienen que adoptar compromisos de carácter obligatorio y legal. Es la única parte de esta discusión que tiene esa característica, que van a ser compromisos demandables por ley, que van a ser compromisos obligatorios. En el cual, como veremos, cada Estado, dependiendo de una serie de criterios, deberá adoptar cuál va a ser su contribución en el mundo a la reducción de la emisión de gases de efecto imprecadero y, por ende, contribuir a la reducción del calentamiento global. Vamos a revisar esto un poquito más de paso. Con respecto a los objetivos de desarrollo del milenio, yo solo quisiera, por un lado, recordar cuáles eran. Son ocho objetivos. Estos ocho objetivos, como decíamos, se adoptaron en el año 2000 como la culminación del proceso de las cumbres mundiales. Ustedes recordarán que se dieron en los años 90 y en parte de los 80, que hubo una serie de cumbres mundiales, enormes procesos intergubernamentales, pero que estuvieron también, estuvieron acompañados de grandes conferencias y reuniones de sociedad civil, de la academia, etc. Recuerdo, por ejemplo, bueno, Río, ¿verdad? Río, Beijing, sobre los derechos de la mujer, Cairo, sobre población, otro en Dinamarca, se me olvida. Pero fueron como ocho grandes cumbres mundiales organizadas por la ONU sobre distintos temas y cada una de ellas fue dejando como una conclusión de qué es lo central y fue configurando como, digamos, lo que muchos consideraban un piso, un piso compartido por toda la humanidad del siglo XXI. le decía, bueno, este es el piso mínimo que todos acordamos, que, como les digo, surge como una suerte de resumen de las grandes conferencias mundiales de los años 80, pero sobre todo 90. Quisiera aprovechar para recordar que los objetivos de desarrollo del milenio, en cierto modo, cada país los adaptó a su realidad. Claro, hubo países que subieron un poco la medida, etc. En el caso de Argentina, lo más notable es que se agregó un nuevo objetivo de desarrollo del milenio, oficialmente, que tenía que ver con el trabajo decente, con la promoción del trabajo decente, y se pusieron, se puso en el gobierno de Argentina, asimismo, estas metas. Esta fue una decisión propia de Argentina. Debo decir que en la agenda nueva de los ODS, este tema aparece ahora, sí. Vamos adelante. Aquí solo quiero ilustrar un tema, y es que se considera a nivel mundial que la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio ha sido exitosa. ha sido exitosa. ¿En qué sentido? Es decir que la mayoría de las metas, la inmensa mayoría, se ha logrado a nivel de promedios mundiales. Ya sabemos, la verdad, que los promedios siempre dejan por ahí escondidos problemas en los extremos, ¿verdad? Un promedio no te refleja toda la realidad. Y en la nueva agenda, en la nueva agenda se está tratando de corregir, digamos, o de tomar en cuenta esto. Veamos muy rapidito a qué me refiero. Fíjense ustedes, el primer objetivo de reducir a la mitad la pobreza extrema. Eso se logró ya antes del 2015. Está lograda a nivel mundial la meta. Ahora, desde luego, se dice con frecuencia que esto es un producto de avances que han hecho un número pequeño de países grandes. Entre ellas, China, India, etcétera, que han realmente avanzado mucho en esto. Sin embargo, eso puede ser verdad, pero miren, si uno revisa país por país, en nuestra misma región, en América Latina, los avances en reducción de la pobreza de todos nuestros países son avances sin duda importantes. Yo no creo que esa situación de China que dicen que esto todo es China, para ni buena medida es China, pero todos nuestros países, Colombia, México, Argentina, Chile, Uruguay, todos lo han hecho a base muy importante, la verdad, muy importante. Donde seguimos teniendo problemas en esa meta que se llama hambre. ya vamos a volver a eso. Adelante. También en educación primaria, esto dice que la meta aquí era la educación primaria universal, está lograda, por cierto. Y la verdad es que el éxito de esto, yo quisiera detenerme aquí para subrayar, acuérdense que cuando esto se adopta, en el 2000, veníamos pues de la década famosa del consenso de Washington por una parte, donde se hablaba y se decía y se criticaba y que el consenso de Washington ponía mucho énfasis en los medios de lograr, digamos, un presupuesto balanceado, en las cuestiones fiscales, en reducir la inflación, etc., una serie de variables macroeconómicas que produjeron una serie de problemas que todos conocemos y una reacción que dijo disculpen, el objeto del desarrollo, el sujeto de esas son las personas, el desarrollo lo deberíamos medir por el bienestar de las personas y en gran medida eso fue lo que hicieron los objetivos de desarrollo del milenio, ilustrar de manera concreta y específica cuando decíamos que el objeto y el sujeto son las personas y no la inflación y que la inflación es importante, la macroeconomía es importante, pero para lograr que la gente esté sana, que la gente se alimente, que no sean pobres, poner el énfasis en eso y la verdad es que yo creo que es justo decir que la agenda después de un tiempo realmente capturó la imaginación de mucha gente y en general orientó la mayoría de los esfuerzos de cooperación. Sigamos adelante. El objetivo 3 tenía que ver con el tema de la igualdad de género, pero en este caso estaba muy, muy, la meta muy focalizada imagínense ustedes en alcanzar la educación primaria entre niños y niñas, que sea el de paridad, alcanzar plena paridad digamos entre niños y niñas en la educación primaria. Bueno, eso a nivel de promedios mundiales también está logrado. Tenemos el tema de mortalidad infantil, que fue otro de los grandes objetivos, se habla de que la mortalidad infantil es infecidora digamos de la calidad de vida de un país, ahí hemos tenido también metas, avances muy importantes, adelante. La muerte materna cayó en un 45% a nivel mundial desde el año base de los objetivos del milenio que era el 1912. no me importa. Adelante. El 6 tenía que ver fundamentalmente con el combate al SIDA y el VIH, también la malaria y otras enfermedades y epidemias, pero digamos ahorita a nivel mundial se está reconociendo que el objetivo que planteaba el objetivo del milenio en este caso era detener la epidemia del SIDA y empezar a reducirlo. Bueno, eso sí ha logrado. Eso a nivel mundial de tener el crecimiento digamos de la epidemia del SIDA se ha logrado y se está empezando a reducir a nivel mundial de nuevo, insisto, son promedios y hay situaciones y situaciones pero el tema está así considerado digamos. Desde luego ni mucho menos como para dormirnos en nuestros labores y olvidarnos de un problema pero en realidad el avance se considera muy importante. Adelante. Bueno, este es el objetivo que siempre se ha dicho que quedó muy flojo desde un inicio en los objetivos del milenio. El ODM 7 era garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Ustedes van a ver que la nueva agenda trata de darle mucho más fuerza a este tipo de temas y en general a lo que se llama sostenibilidad pero no solo ambiental. En la nueva agenda usando el lenguaje de la conferencia de Río más 20 habla cuando habla de sustentabilidad habla de sustentabilidad económica social y ambiental. Esas son las tres cosas. En general se habla de que en lo que se refiere al medio ambiente es donde peor estamos. Donde en general en el planeta no se ha avanzado mucho que seguimos contaminando las aguas que se siguen perdiendo bosques se sigue perdiendo fauna flora de una manera acelerada en todo el mundo. Y el ODM8 que era la verdad una mezcla de varias cosas que nunca convenció mucho a mucha gente pero que tenía que ver con un tema que se recupera en la nueva agenda también. A ver la sensación que había fíjense ustedes cómo se denunciaba el objetivo fomentar una alianza mundial para el desarrollo en el fondo lo que había acá mitad en el fondo va muy muy en la superficie también es esta convicción de que el mundo fue perdiendo lazos de colaboración y de solidaridad y que hace falta retomar el espíritu original con el que se fundan las Naciones Unidas de buscar juntos soluciones a los problemas comunes. Ese tema en el ámbito del desarrollo ha adquirido ahora mucha fuerza ante la ciudad. Este es un poco pues un resumen de lo que estamos llegando a fines de en septiembre en la Asamblea General se va a presentar un resumen más actualizado y todos los países deberán también presentar su propio informe actualizado o más actualizado posible con respecto a los objetivos de la ley. La nueva agenda de desarrollo sustentable aquí yo creo que empieza a verse lo que realmente pudiera ser lo que yo creo que va a ser y ya está siendo un cambio muy 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 importante en la cooperación internacional. Todo esto se desprende como saben de la conferencia de Río Má 20 donde se decide pues lanzar un proceso intercubreo para acordar estos nuevos y esta nueva agenda. Yo tuve la suerte de trabajar en Nueva York en esto en un secretariado para la agenda post-2015 que se encargó en su momento de atender algo que la Asamblea General le pide al Secretario General que dice señor Secretario General arranque este proceso vamos a generar las condiciones para que en septiembre del 2015 se adopte esta nueva agenda y como producto de eso se hizo una serie de cosas hicimos una serie de cosas informes de la academia informes de países informes del sector privado incluso a través del pacto global de la ONU que se conocen etcétera hasta el momento en que empezaron las negociaciones intergubernamentales y ahí empezamos cerramos todo y ahora todo está en manos de la ONU con esto ya lo mencionamos sigamos para ver un poquito bueno aquí quería ilustrarles de manera muy muy general todos los procesos que se están dando encaminados hacia esta nueva agenda en el rosadito arriba son los procesos que se derivan de la convención del milenio del 2000 estos asumitos moraditos lo que vienen de río básicamente lo verde de la convención de cambio climático y abajo en gris todo otro montón de eventos que nosotros desde Nueva York monitoreamos que no son de la ONU pero que abonan de una manera muy directa a este proceso y se trata pues como verán de que lleguemos a la Asamblea General de septiembre del 2015 donde una cumbre de jefe de Estado y de gobierno debería adoptar esta nueva agenda ahora por qué y de una manera muy resumida porque en realidad este es a mí me parece para los estudiantes de las relaciones internacionales este es un tema verdaderamente fascinante y de enorme enorme actualidad y vamos a ver por qué la nueva agenda es tan distinta a la anterior dale un momento de esa actividad que sigue bueno lo primero que habría que subrayar es algo bien importante es que apunta a algo que está pasando en el mundo muy importante este planteamiento de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible que ya fueron presentados por un órgano intergubernamental que se tiene que aprobar la Asamblea General en septiembre pero ya un comité intergubernamental ya hizo una propuesta bastante completa de que podrían ser esos objetivos antes de vernos lo primero es que se dice que ya esta agenda no es una agenda para los países del sur recordemos que en cierto modo los objetivos del milenio fueron una agenda para que los países del sur o más bien los países pobres resolviéramos poco a poco nuestros problemas de pobreza y los países del norte iban a orientar su cooperación internacional a ayudar a los países del sur a lograr los objetivos de desarrollo del milenio era pues una agenda totalmente norte-sur una agenda muy acoplada a las estructuras tradicionales de la cooperación internacional que venía la ayuda del norte para los países del sur la nueva agenda se concibe como una agenda para todos los países no solo para los países del sur habría que agregar a esto que la cooperación internacional para el desarrollo se ha reducido enormemente en todas partes del mundo por muchas razones una de ellas muy importante es que siempre esta fue una cooperación de los países del norte orientada hacia el combate a la pobreza o a los países más pobres y resulta que con el tiempo ahora hoy en día los países que se llaman de menor desarrollo relativo son más o menos 30 nada más ya no son los 100 y tanto en América Latina tenemos un país de menor desarrollo relativo que es Haití ni siquiera Nicaragua Guyana etc ya son países de ingreso medio no les digo Argentina Chile Uruguay Colombia etc estos países dejaron de recibir cooperación internacional creo que Bolivia ya entró al rango del país de ingreso medio es otro aspecto importante sin duda pero lo que ha sucedido es que los países donantes tradicionales que en general eran Europa Japón Estados Unidos Canadá no solo están atravesando por una crisis financiera y están recortando por donde pueden y lo primero que recortan es la cooperación internacional no hay no hay constituencia muy fuerte interno excepto sus propias ONGs que las peleen sino que porque siempre dijeron que estuvo orientado a los países más pobres y cuando de repente la mayoría nos volvimos de ingreso medio se dio un recorte muy importante esto está apuntando a otra situación y ya la cooperación internacional la agenda esto lo plantea pero habrá que construirlo eso no va a ser para nada fácil entre otras razones les digo nosotros mismos las agencias de Naciones Unidas surgimos así para canalizar fondos de los países del norte para los países del sol y de repente nos quedamos con todo el vestido listo y nos dijeron ¿saben qué? ya no vamos a ya no vamos a hacer eso ¿verdad? y eso ha creado una crisis institucional en la ONU en sus agencias y de repente decirles todo eso que les pedí mañana dedíquense a otra cosa hay un cambio muy importante en las relaciones internacionales en ese sentido ¿sí? que ya no se trata como decía de un ejercicio puramente norte-sur sino una cosa más horizontal de cooperación y ya vamos a ver al ver la agenda ¿por qué es impensable que estos objetivos sean también adoptados por los países que llamamos industrializados o desarrollados? ese ha sido el primer gran cambio que ha sido complejo en eso pero ya no es una agenda para los países en el sur y eso es un cambio drástico la verdad en el mundo de la cooperación internacional la segunda característica importante de todo esto hay muchas otras que son interesantes que yo ya mencioné el doctor es el tema de el reconocimiento que la agenda de desarrollo sustentable que se deriva del de la gran conferencia del río y del río 120 es la más atrasada de todas el tema de sustentabilidad es el que va más atras que hablamos mucho de medio ambiente de sustentabilidad de esto y de lo otro pero que en la práctica el tema sigue pendiente yo lo menciono con mucho respeto pero vaya es decir yo estaba en discusiones donde se habla miren que lejeza que maravilla la reducción de pobreza que ha habido en China sin duda pero hay días en China que usted debe caminar con una marca de reducción o no por el nivel de contaminación que hay entonces la pregunta es que es uno que quiere y eso está bien eso es sostenible y eso entre otros otros problemas digamos donde se habla de ejercicios de reducción de la pobreza marcados por los BODEM en su momento que actualmente se consideran no sustentables por distintas razones y eso es lo que hace que ahora esta nueva agenda que el nuevo nombre del juego sea la sostenibilidad la sustentabilidad y eso no ha sido fácil tenemos años de estar en esto y nos encontramos incluso en nuestra región para ilustrarlo de una manera pero insisto la sostenibilidad como se habla en esta discusión es económica social y ambiental las tres es decir la pregunta es eso que usted está haciendo esa política es sustentable económica social y ambiental bien bueno y la respuesta que se da en muchas partes del mundo es que no por una u otra razón pensemos en los temas ambientales yo he tenido la suerte de trabajar en varios países de América Latina y sin excepción por ilustrar de alguna manera el ministerio o la secretaría del medio ambiente es la más débil en todo el mundo creo que en Argentina no es la excepción es decir es la más débil hay muchos temas de fondo no es una cuestión de un descuido hay cosas muy complejas cuando hablamos del uso de recursos naturales etcétera que ponen pues realmente hay mucho que pensar vamos a ver muy rapidito que es cada uno de estos 17 objetivos porque fíjense hemos pasado de 8 a 17 este se ha dicho muchas veces que caramba que los 8 esos eran muy concretos muy fáciles de comunicar muy sencillos etcétera y que por qué pasamos a 17 bueno no sé tal vez ustedes también pero a mí me ha pasado cuando estábamos trabajando con los ODM que más bien la gente nos decía ahí se han quedado un montón de cosas por fuera hay un montón de temas que se quedaron por fuera de los 8 objetivos y bueno creo que los Estados miembros de la ONU con esta propuesta negociada en Nueva York por cierto con una participación muy activa de la representación de Argentina ha sido un esfuerzo de darle cabida a los temas más importantes que siempre se dijo que se estaban quedando afuera por un lado y por otro lado darle continuidad a los objetivos del milenio porque insisto eso que le contiene que a nivel global se han alcanzado se considera una gente exitosa no deja de esconder que hay muchos países y muchas regiones dentro de los países que no lo han logrado ¿verdad? bueno entonces veamos el primer objetivo sigue siendo un objetivo centrado en la reducción de la pobreza y fíjense ustedes la redacción poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo es un poco una nueva redacción que trae la agenda que ya no es ya no es como antes que los objetivos del milenio que casi no hacía falta decirlo pero podrían haber puesto de él los países en vías de desarrollo nosotros los países del norte no tenemos muchos problemas un problema de usted ahora hay conciencia de que todos estos problemas son muy compartidos existen problemas serios de pobreza en Europa o en otros lugares y hemos tratado de ilustrar un poquito brevemente cada uno de estos objetivos igual que los objetivos del milenio tenían una serie de metas que trataban de operacionalizar de darle una expresión más concreta a qué queríamos decir no nos vamos a detener en examinarlos solo se los pongo un poquito para ilustrar son bastantes más y vamos a ver realmente a donde llegamos de aquí a septiembre puede haber ajustes en esto sin embargo ya hubo una primera reunión de los estados miembros este año donde dijeron esos 17 ya no se renegocian esos 17 deben ser bueno vamos a ver porque son estados y vamos a ver qué pasa de aquí a septiembre el tema del hambre y la seguridad alimentaria sigue con mucha fuerza y seguimos teniendo digamos problemas serios adelante y aquí ilustramos algunos de los problemas graves que seguimos teniendo en algunas partes del mundo incluyendo en nuestra región yo trabajo en Guatemala Guatemala tiene 50% de desnutrición crónica 50% es el cuarto país con la más alta desnutrición crónica en el mundo y así en otras partes del mundo el tema del hambre y la desnutrición siempre como un llamado a no perder de vista este problema esencial para el bienestar de la gente acuérdense que teníamos algunas metas en el área de salud que estaban focalizadas en la salud materna y en la salud infantil como dos decíamos indicadores muy decidores de cómo está la salud de un pueblo es decir la muerte de mujeres por dar a luz o por maternidad y la muerte de niños menores se considera que dice mucho sobre cómo está la salud de un pueblo en general y de ahí la importancia de eso ahora se pone una cosa más deliciosa es la tercera característica que quería mencionar que diferencia con respecto a los soberanos esta es una agenda más deliciosa bastante más y ahí tenemos algunas de las metas que ya están y hay más ¿verdad? vean que ya aquí se subsume por ejemplo la discusión del SIDA ya aparece como una meta de un objetivo y ya no como un objetivo sino educación pero ya no estamos hablando solo de educación primaria que eran los o de ellas sino de algo más ambicioso y para todos los países adelante aquí pueden ver algunos de los de los de los vean que por ejemplo ya no sé una crítica a los ODM era que se como que se descuidaba la educación técnica profesional y universitaria se ponía el énfasis en la primaria como que aquella no fuera importante se argumentaba que era la cuestión de énfasis pero bueno ahora se recuperan como un rol en el protagonismo este tipo de cosas el tema de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas con una fuerza muy grande en toda la agenda porque en algunos de los indicadores de los otros objetivos aparecen los temas de género en varias partes este es un tema de mucha discusión pero de gran importancia adelante por favor aquí vamos a ver como entran ahora en esta discusión ya mucho más que simplemente la paridad en la educación primaria estamos hablando de temas de violencia contra la mujer el matrimonio infantil la mutación genital femenina la trata la explotación sexual y otros temas que siempre se dijo que en los ODM no se visibilizaban suficientes y hay otros que no vamos a ver ahora este es un tema también que estaba en los ODM como agua y saneamiento estaba antes en la meta de medio ambiente como agua y saneamiento agua y saneamiento sigue estando al centro de las preocupaciones pero ahora se habla un poco más de los varios usos del agua ahí vamos a ver en algunas de las metas el tema de agua sigue siendo central esto es nuevo esto es completamente nuevo esto no estaba en los objetivos del milenio es el tema de energía sostenible los temas muy grandes muy mayores que van a requerir decisiones muy complejas de todos los países tiene que ver con el tema de cambio climático el tema de lo que se llama reducir o descarbonificar las economías y tratar de usar cada vez más fuentes renovables de energía aquí hay algunos de los ejemplos el tema de energía renovable eficiencia energética esto de esto ni siquiera se hablaba en los objetivos del milenio adelante esto también es completamente nuevo una de las críticas de los objetivos del milenio era que eran puramente sociales que eran casi inclusivamente de tipo social y que dejaba por fuera el tema económico el empleo el trabajo productivo el trabajo decente que les mencionaba que no estaba que Argentina lo adoptó y ahora se aparece en este nuevo objetivo y tiene sus ventas quiero aprovechar este momento para ilustrar un tema que está en otra parte de esta presentación no lo vamos a ver pero una discusión muy importante que ha habido para la evaluación y seguimiento de esto que es una decisión que ya se ha tomado de que mientras el último quintil de una población no logre la meta no se considerará la meta lograda esto es el esfuerzo para tratar de evitar que los promedios se coman la imagen que uno se hace la pregunta va a ser ¿y el último quintil ya la logró también? si no lo ha logrado se considerará que no está duradamente bueno adelante esto también es relativamente nuevo los temas de infraestructura y acceso a la infraestructura desde luego no estaban en los objetivos del milenio y ahora como que la infraestructura vuelve vuelve con mucha fuerza como un tema y que por cierto se discute en estos ámbitos como acceso a la infraestructura no se trata de construir así grandes infraestructuras sino que mucho es que la población tenga acceso a estructura de infraestructura que son que pueden ver ustedes en algunas de las de las gerías un poquito más el tema de resiliencia y infraestructura también muy fuerte adelante esto también es completamente nuevo ¿verdad? acuérdense que en la época de los objetivos de desarrollo del milenio la verdad es que dentro de las naciones unidas en el lenguaje oficial de los estados miembros etcétera no se hablaba de desigualdad el tema de desigualdad no existía se hablaba de reducir la pobreza pero no de la desigualdad y mucho menos de las desigualdades entre países esto ha sido toda una batalla y ahí pueden ver ustedes algunos de los por ejemplo mira ahí es donde están tratando de abordar el tema de los promedios lograr progresivamente también con un margen de 30 de 15 años lograr progresivamente y mantener el crecimiento de un ingreso de 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional esta es una formulación que propuso el Banco Mundial ellos están manejando mucho esto de cómo combatir esos promedios que nos está acabando la batalla de la gente de la gente de la gente de la gente esto también y ya vamos llegando al final es algo completamente nuevo es decir el tema de las ciudades las ciudades como objeto específico de estas asuntas sabemos que ya toda la humanidad vive mayoritariamente en ciudades ya no somos ni en África ni en ningún otro lugar mayoritariamente rurales ciertamente en Argentina desde hace mucho tiempo pero esta discusión de cómo entran las intendencias los alcaldes etc costó mucho pero debo decirles que los alcaldes que tienen sus asociaciones mundiales hicieron mucho solo por estar metido en esto yo tuve la suerte de conocer al alcalde de Quito hace algún tiempo y él me decía es que si estas cosas no pasan en las ciudades no pasan tienen que ser en las que tenemos que ver en las ciudades no pasan entonces hay una serie de metas con respecto a los temas urbanos son los temas de la ciudad de la ciudad de la ciudad bueno este es otro de los grandes temas que también nos ilustran la importancia de que todos entremos en esto y no solamente los llamados países en días de desarrollo lo que se llamó modalidades de consumo y producción sostenibles imagínense ustedes eso desde luego no estaba en los objetivos de desarrollo del milenio contemplado ¿qué tipo de cosas estamos pensando? aquí hay una ilustración del tipo de cosas por ejemplo reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita que yo recuerdo haber leído que más o menos un tercio de la comida se bota sea lo que nos sobró lo que sea el pan las cosas la pizza que pedimos más o menos a nivel mundial un tercio de los alimentos se bota el desperdicio mundial de alimentos etc y hay otras instituciones ahí bueno esto es bastante bueno también y eso refiere básicamente al proceso de París el proceso que culmina en París este año pero se consideró que no se puede dejar de mencionar el cambio climático en esta nueva agenda y ahí tenemos algunos ejemplos de el tipo de cosas que se está viendo y que se aspiran a poder tener indicadores que nos permitan sino medir porque hay muchas de estas cosas que va a ser muy difícil medirlas sino que constatarlas por lo menos poderlas constatar por vía cualitativa esto es más o menos la discusión que hemos tenido más o menos siempre alrededor de los temas de biodiversidad pero nuevo en cuanto al acento puesto en nuestros océanos más y los recursos marinos no tengo posibilidades de darle más detalles pero la probabilidad del panorama que se plantea con respecto a los océanos y los recursos marinos es pareciera realmente muy preocupante en particular lo que se llama la acidificación del mar producto de los o los desechos que tiramos allí los químicos etc ahí hemos puesto solo tres indicadores por cada objetivo pero cada uno tiene más el tema del ecosistema que uno podría decir que si se ha estado considerado y que ahora se le trata de dar mucho más fuerza insistiendo en lo que decía al principio más o menos en el consenso de que los temas ambientales son en los que peor estamos aquí hay algunos de los ejemplos de lo que se está pensando faltan cosas por ejemplo que en ese 15.2 dice para 2020 promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques poner fin a la deforestación recuperar los bosques degradados e implementar la forestación en un X% a nivel mundial esos detalles importantísimos están todavía haciendo negociar el tema de desertificación pero es un tema que ha vuelto a salir los suelos degradados etc. con un tema muy fuerte bueno esto es absolutamente nuevo y ha sido de los temas más polémicos les decía que los objetivos de milenio se les consideraba casi exclusivamente sociales como de política social digamos y que le daban por fuera temas económicos no ponía suficiente acento en temas ambientales y ciertamente no decía nada con respecto a lo que llamamos gobernabilidad a lo que en general en las instituciones internacionales se viene hablando como el tema de gobernabilidad que esta ha sido la fórmula insisto estas son fórmulas aprobadas ya por los Estados Unidos y por lo tanto tampoco son técnicamente uno diría tal vez que técnicamente uno podría pensar en una manera de mejorar la formulación etcétera pero aquí hay una negociación política entre Estados miembros que lleva más o menos a este tipo de cosas pero la discusión ha sido muy fuerte fíjense ustedes que yo tuve la oportunidad de participar en algunas donde se decía que algunos de los países del Medio Oriente este Libia Siria tenían una de las tasas más altas del logro de los objetivos de desarrollo del milenio y de repente todo se vino al suelo por una guerra por un conflicto por problemas de gobernabilidad la gente decía ahí falta algo ¿verdad? tenemos países que logran mucho en reducción de la pobreza por ejemplo pero que siguen teniendo sociedades muy conflictivas el último informe de desarrollo humano de FEDU a nivel mundial habla precisamente del tema de resiliencia si habla dicho de una manera muy resumida es ¿cómo evitar que los logrados se nos caigan? sea por guerra por desastres naturales por enfermedades y por otras razones y eso no es una cuestión puramente teórica digamos que se le ocurrió pues a los colegas del terreno de Nueva York escribir es que lo están viendo en un montón de lugares países como les digo por ejemplo típicamente en el Medio Oriente logros importantes en reducción de la pobreza mejorar la mortalidad materna al traste a raíz de la crisis entonces vuelve a surgir fuerte el tema de sociedades pacíficas e inclusivas acceso a la justicia y esto de instituciones eficaces responsables e inclusivas es un poco un modo de decir gobernabilidad más o menos en esto esto es completamente una innovación adelante y finalmente ah bueno aquí pueden ver algunos de los indicadores aquí hay uno de 37 o 8 ¿verdad? como aparece el tema y finalmente vuelve el tema de a ver tenemos que fortalecer la cooperación estamos como peleados todos por todos el mundo nos está ayudando como se tiene que ayudar etc y esto se refleja en algunos indicadores que tienen que ver con todo lo que se habla en en cooperación internacional a ver que este es un rapidísimo recorrido yo creo que hay más o menos termina nuestra presentación también bueno y solo mencionar algunos de los temas que han generado mayores controversias en todo esto el tema de salud sexual y reproductiva sencillamente ni quedó creo que no está en ninguna de las ventas al fin hubo un tema ahí que queda como pendiente la verdad que habría que este tema de los patrones sostenibles de consumo y producción ha sido complejo sobre todo en los países llamados desarrollados hubo mucha resistencia a esto y más bien devolverle a los países en días de desarrollo donde decían con frecuencia que no solo son los países industrializados que tienen a través de no sostenibles de consumo y producción y nuestros países también el tema de cambio climático el tema de sociedades pacíficas e inclusivas el tema de medios de implementación que está en discusión ahora o sea todo el mundo habla de que muy bien estos son los objetivos pero con qué los vamos a implementar ahorita mismo nadie sabe va a haber una reunión sobre financiamiento para el desarrollo sobre estos temas recordemos que Río más 20 habla de medios de implementación muchas de estas cosas vienen del documento de los resultados del Río más 20 habla de cuatro cosas cuando habla de medios de implementación fundamental uno es financiamiento el otro es comercio el otro es ciencia y tecnología y el último se llama fortalecimiento o creación de capacidades eso es lo que habla es financiamiento ciencia y tecnología comercio como ustedes comprenderán no son temas fáciles y en algunos de ellos la verdad no se ha podido avanzar mucho y finalmente algo muy importante para la posición de América Latina y entre ellas desde luego Argentina este concepto que viene también desde Río de responsabilidades comunes pero diferenciadas esto se ha vuelto muy importante precisamente a raíz de que la nueva agenda ya no es solo para los países mundiales de desarrollo sino para todos y por ejemplo en el tema del cambio climático en el tema de energía cuando decimos que hay que entrar en un proceso de descarbonificación de las economías y de usar más energía renovables países del sur han dicho sí nosotros también es verdad que nosotros tenemos que entrar pero el calentamiento global que se está experimentando ahora en el mundo es el resultado de la revolución industrial y son los países hoy llamados industrializados los que tienen que tomar la vanguardia por decirlo así lo que tienen que ir adelante en esto porque de lo contrario sería cerrar nosotros nuestras posibilidades de desarrollo esa es la discusión que ha trabado mucho de este proceso y que ciertamente bloqueó completamente el proceso de la convención marco de las unidades sobre el cambio climático porque resulta que el principal emisor de gases de efecto invernadero hoy en día es China ¿verdad? que navega todavía con bandera de países en vías de desarrollo ¿sí? habrá que ver y por ahí detrás viene India entonces en las primeras negociaciones se hablaba de que fueran Estados Unidos Europa lo que tenían que contener y que nuestros países todavía no y los países del norte ya no disculpen pero el principal contaminador hoy en día es China a India etcétera no nosotros y la respuesta era sí pero lo que está pasando ahora es producto de lo que ustedes hicieron nosotros vamos a tener un impacto después así que denos un chance no nos estén pidiendo que ya no podemos usar petróleo ya no podemos sacar nuestro petróleo cuando ustedes lo han usado esa es esa es la discusión de las responsabilidades comunes que es diferenciada a todos nos toca pero de manera diferenciada la convención de París la que viene el único modo que han encontrado de destrabarla es que en realidad y bueno hay mucha gente que dice que es muy poco y muy tarde pero bueno vamos a ver que al final no van a ser cuotas de reducción o de ¿cómo se dice? de remediación porque también uno puede remediar lo que hace ¿verdad? recuerden que en cambio climático se habla de reducir remediar y compensar ¿sí? cualquiera de esas cosas ayuda digamos así lo más importante es reducir entonces ese es uno de los temas que ahora en la conferencia se empieza a destrabar por la vía de que cada estado lleve su propia cuota que diga yo voy a hacer eso cosa que ya está pasando digamos la Unión Europea tiene ya una política de reducción de emisión de gases de efecto invernadero bastante importante el presidente Obama en Estados Unidos le ha metido mucho a este tema y ahí va poquito a poco pero ahora va a ser así no es que se espere que la convención acuerde algún mecanismo para decir y a cada país cuánto le toca reducir remediar o compensar así que ya va a llegar su propia propuesta sea poco sea mucho ese es el mecanismo porque si no esa conferencia va a volver a ser un fracaso y creo que todo el mundo está consciente que en este debate si no se hace algo en el tema de emisiones de gases de efecto invernadero todo lo demás queda más o menos comprometido digamos poco flota bueno creo que esa es toda la la presentación le vamos a dejar de eso porque esas son las conclusiones más importantes del tema de financiamiento para el desarrollo hubo un grupo de expertos nombrados por los gobiernos a nivel internacional que hizo un primer sondeo del tema y publicó un documento que está disponible público en Naciones Unidas sobre cómo entra el tema de financiamiento en este proceso y va a ser un documento base para la conferencia de A.D. Saber que es ahora en estos días en el sector de Santa Martín ¿verdad? Bueno creo que ahí lo vamos a dejar por un momento creo que ahí termina y desde luego a la sala de la conferencia de la conferencia ¡Gracias!